hoy vemos cómo hacer unos ñoquis fritos al estilo cajón en airfryer un snack súper crujiente y delicioso que tienes que probar soy phone y estás en dos rombos en la cocina y para esta receta los ingredientes que usaremos serán un paquete de ñoquis frescos como estos que tengo aquí una cucharadita colmada de pimentón dulce media cucharadita de pimentón picante una cucharadita de tomillo tres cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra y un poco de sal y comenzaremos poniendo todo el paquete de ñoquis en una fuente grande en la que vamos a hacer la mezcla con las especias pondremos una cucharadita de tomillo seguiremos con el pimentón dulce le pondremos una cucharadita colmada de este ingrediente tan rico que nos va a dar sabor y mucho color lo animaremos un poco añadiendo media cucharadita de pimentón picante aunque si no te va el picante pues puedes añadir por ejemplo pimentón ahumado le pondremos también un poco de sal al gusto a mí me gusta poner sal rosa del himalaya recién molida y por último pondremos las tres cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra que repartiremos por encima ayúdate ahora de una espátula y remueve todo muy bien para que los ñoquis pues cojan todas las especias y el aceite que hemos puesto nos deberían de quedar tal y como os enseño aquí todos como de un color muy rojo y vamos con el siguiente paso precalentaremos nuestra freidora de aire a 180 grados durante 5 minutos y una vez precalentada vamos con el siguiente paso usaremos la cubeta de la freidora de aire tal cual viene con su rejilla puesta añadiremos los ñoquis por encima y los repartiremos con una espátula para que no se nos amontonen se tienen que quedar solamente con una capa para que el aire fluya entre ellos y se nos tuesten todos muy bien aquí vemos cómo quedan que una freidora de 5,5 litros como ésta pues quedan muy bien repartidos acoplaremos la bandeja dentro de la freidora de aire y es ahora cuando le vamos a poner un programa manual a 180 grados durante 15 minutos no hace falta más tiempo para que se nos hagan estos ñoquis antes de seguir quiero comentarte que ahora ya puedes disfrutar de mi nueva página web directo a la freidora de aire puntocom donde tendrás todos mis contenidos de forma gratuita con recetas trucos unboxings y manuales para disfrutar más de tu airfryer pásate a verla puedes hacer clic desde el enlace en la cajita de descripción de este vídeo algo muy importante es que a la mitad del tiempo meneemos la cesta para que los ñoquis se den la vuelta y se nos cocinen perfectamente por todos sus lados luego volveremos a insertar el cestillo dentro y dejaremos que pase el tiempo restante bueno 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 menudo resultado a los 15 minutos un snack crujiente doradito vamos maravilloso que tienes que probar ya mismo me parece a mí que ya te he dejado una tarea para hoy baja rápidamente al supermercado y píllate ese paquete de ñoquis frescos para hacer este recetón que te va a encantar además de tomarlos como un snack solos o mojando una salsa también puedes ponerlos para acompañar carnes pescados junto con un poco de ensalada y ya tienes una cena o una comida rápida ideal si los preparas me encantará leer un comentario tuyo diciéndome que te han parecido y recuerda dejarme un dedito arriba si te ha gustado este vídeo por favor suscríbete a este canal de los rombos en la cocina sígueme también en facebook en el grupo cocinando con fond en instagram como dos rombos en la cocina y descubre el blog mi cocina saludable puntocom